El vídeo que estáis a punto de escuchar va para todas aquellas personas que están en mi canal por Black Ops 2 Si eres sensible a palabras o escenas, o insultos, o palabrotas, te agradecería que vieses este vídeo porque te puede interesar Buenas chicos, ¿qué tal? Espero que estéis en óptimas condiciones físicas y mentales para escuchar el vídeo que voy a decir, el vídeo que estoy haciendo A lo mejor muchos de vosotros diréis, uy Pepe, ¿para qué haces esto? Es absurdo, no necesitarás hacer estas cosas Bueno, como me apetece hacerlo y es recomendable que lo haga, pues lo hago Hace nada hemos acabado el Road to Ballista, es decir, el Road to Nivel 43, Gameplays en Live, en Black Ops 2 Para subir al Nivel 43 y poder desbloquear la balista para poder hacer el Road to Goal, que ya he empezado Como ya lo he empezado y he grabado varios capítulos, sé de qué va el tema Si eres, como he dicho al principio del vídeo, sensible a las palabrotas, o no quieres que... No quieres escucharlas, o no quieres que tus seres queridos escuchen las palabrotas Te aconsejo que no veas esta serie del canal ¿Por qué? Porque el balista es un francotirador que no suele matar a la primera, a no ser que le des de aquí para arriba Es decir, que el cuerpo humano es largo, y mi puntería no es legendaria Lo que quiere decir que a lo mejor no mato a la primera siempre ¿Y qué quiere decir eso? Los que me conozcáis desde hace tiempo sabréis que soy una persona que cuando juega es muy impulsiva Impulsiva significa que digo lo primero que se me ocurre a la cabeza sin pensar en las consecuencias Tales como insultos, palabrotas, obscenerías y más cosas por el estilo Lo que quiero decir con este vídeo es que ya he grabado varios capítulos de este Road to Goal con la balista Y no hay ningún capítulo en el que no diga un taco Yo lo siento, soy así, perdonadme por expresar lo que siento cuando juego a un juego que no es del todo legal Porque cuando tú vas con buena conexión matas más que cuando vas con mala conexión Pero yo no he elegido los servidores ni nada por el estilo Lo que quiere decir que si no quieres escuchar palabrotas no veas esta serie Si quieres verme cabreado ve esta serie porque en todos los capítulos no sé por qué pero me cabreo En fin, darle like a este vídeo, mañana empezaremos y hasta la próxima Chao